¡Suscríbete al canal! Mi quinta victoria, bueno, sí, la quinta victoria, ahí lo están viendo. Este colega venía, aparentemente colega, por decirle colega, venía de una racha ganadora también. Ahí chequé su plantilla, si lo vieron ahí, 3.800 puntos. Bueno, yo aquí con mi plantillita de 4 estrellas para poder intentar que me den una buena multiplicación si es que gano el partido. Claro está, si es que gano el partido. Y bueno, pues ahí estaba yo acomodándome y me parece que el rival también tenía una alineación muy rara al principio, pero después la acomodó y quedó como tenía que haber quedado. Los defensas en su lugar y los delanteros en el lugar propio también. Y bueno, pues, pues creo de la bola, ¿no? Bueno, aquí empezó lo raro porque todo esto, él puso pausa de inicio y se fue casi todo el tiempo, usó todo el tiempo. Aquí yo le puse la velocidad por 8 para que no tuvieran que esperar tanto tiempo. Y bueno, al fin, al fin ahí empieza a rodar la pelota y estamos jugando. Bueno, él curiosamente me quiere hacer esa jugada, ese bug, pero bueno, estamos bien paraditos atrás. Yo le pongo al pause, pause porque digo, bueno, tienes un equipazo, tienes más de mil puntos, no necesitas hacer eso. Y bueno, pues ahí yo voy con mucha calma porque la conexión venía con mucho delay, bastante delay. Y bueno, pues ahí intentándolo, pero bueno, no era fácil, no era fácil controlar a los jugadores y menos, menos con el delay que había en la conexión. Ahí teníamos una oportunidad, pero bueno, Marega saca un disparo muy soso, muy débil y no pasa nada. Y bueno, pues ahí sigue el partidito, el rival intenta hacer una jugada. Siempre que hace siempre es lo mismo, el toque y el triangulazo por arriba para aprovechar la velocidad de sus jugadores. Tanto Bomeyang como Salah y Hazard que están por allá del otro lado. Ahí también la jugada, esa jugada que es un tipo bug también, que yo lo he hecho, sí, lo reconozco, lo he hecho. Pero bueno, ahí, del primer bug que intentó, del saque de meta, pues ahí del saque de banda también. Y bueno, seguimos adelante ahí con Mian Golan, pero no entró a la pelota. Tuvo una oportunidad, pero no entró a la pelota. Y ahí pues el partido sigue, él trata. Al principio él estaba un tanto dominando el partido. Ahí Onanna con una gran atajada, grandísima atajada. Ahí, otra vez, el tiro, el centro este chetado también, de que se la manda al jugador alto, la peinas. Ahí dejó salir el balón, ¿por qué? Porque iba a pillar a su jugador que tiene saque de banda largo, ¿para qué? Para volver a intentar esa jugada donde recibe el jugador alto. Pero bueno, estábamos bien paraditos. Pero ojo a la jugada que viene, ojo a la jugada que se desprende. Le puse un close up, cuidado ahí chicos. Ojito, ahí robamos el balón, pero ¿qué pasa? Se cae, se cae Salah y tirado en el suelo, me quita el balón, me roba, manda un pase, otro pase y mete gol. Y bueno, dije, yo ya estaba molesto con eso porque dije, ¿cómo es posible que Konami le ayude a este tipo de gente? Pero bueno, en fin, ahí me festeja el gol como si hubiese sido el gol décimo, qué sé yo. Como si yo ya me hubiera metido 20 goles. Bueno, menos, como 30, 5, 3. Bueno, en fin, seguimos intentándolo ahí muchachos. Yo pues buscando el hueco, el espacio como siempre intento hacerlo. El toqueteo coqueto que me encanta. Ahí tratamos de armar la jugada. Pero bueno, Mare ganó, no pilló ahí, no sprintó bien. Y bueno, ahí lo estoy adelantando porque lo demás era muy repetitivo, ida y vuelta. Porque mandaba puros pases largos y hasta esta jugada que tiene un poquito de relevancia donde intentamos otra vez con el toqueteo. Y bueno, ahí ya intentaba salir, yo le robaba el balón. Y ojo a lo que hace, por el miedo a que yo le monte una contra ahí, cobardemente. Y ojo aquí a esta jugada. Aquí es donde yo me di cuenta que era malo. Miren, ahí venía con Abumillán. Yo pillo a Ferreira porque sé que viene Ronaldo ahí atrás. Y forzo a que él intente tirar porque ve que yo le vengo marcando el hueco con mi otra defensa. Y ahí me di cuenta que era malo porque pudiera haber hecho otra cosa otra vez aquí. Igual viene solo, yo pillo al portero para intimidarlo un poquito y logro quitarle el balón con mi defensa. Bueno, las cosas se fueron 1 a 0 al descanso. Y ahí tengo yo un buen, llámenlo Kiko Flix, pero es una buena jugada, es una jugada de toqueteo. Ojo ahí, suerte, qué suerte tiene, qué suerte tiene, no puedo creerlo. En fin, bueno, seguían las cosas igual, 1 a 0 aquí. Hizo una buena jugada, reconozco que hizo, fue lo único bueno que hizo en todo el partido. Y me acestó el segundo gol. Bueno, aquí venía otra vez con Abumillán. Y yo ahí sufriendo un poquito, lo reconozco. Ahí Henrichi que le estorba a Cristiano Ronaldo y puede. O sea, ahí otra vez la misma jugada de mandar el balón al jugador alto y recentral. Pero bueno, aquí tenemos una contra, venimos con Martial. Martial viene a toda velocidad, viene cerrando Marega. Vengo a línea de fondo, mando el centro pasado y sí, adentro, adentro. Descontamos un gol, no festejé ni nada porque dije, voy a festejar si es que te doy la vuelta al marcador. Y bueno, pues sí, se venía aquí, tenemos con Martial. Ojo con Martial, voy a mandar un pase con Martial y con el L o el R, uno no me acuerdo. Ojo Martial, va, 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 va por allá. Sí, sí, lo encontramos a Martial. Bueno, aquí el corte fue un poquito brusco. En la edición estoy todavía mejorando en eso, espero me disculpen. Pero bueno, ahí metimos un gol. Con una buena combinación, triangulación ahí, que me encantan hacer las triangulaciones. He estado yo haciendo algunos cambios aquí también y bueno, todo tranquilo. Le robo el balón y ¿qué pasa? Otra vez, otra vez, otra vez ahí. Otra vez el jugador aquí, con ese tipo de cortes ya que eran comunes. Pero bueno, aquí tenemos una jugada. Venimos con Gerrichin. Se apoya, la mandamos por arriba, la centramos y ¿qué pasa? Martial. Martial lo vacuna, le damos la vuelta al marcador y ahora sí, ahora sí se va a comer una festejación mía. Un festejo mío, perdón, un festejo, festejación, festejo, un festejo, no festejación, festejo. Bueno, ahí estamos ahí manejando el volante y pasando por algunos bachecitos. Pero todo bien, todo bien, todo más que bien. Bueno, adelantamos un poquito porque esos espacios del juego pues son muy sosos. Hasta este robo que yo hago en un intento de él atacarme. Ahí aguanto muy bien la pelota con Martial. Hacemos una combinación con Marega y Denilson. Viene Denilson, la leyenda, y hace un golazo. ¡Qué golazo Denilson! Y aquí ya todo parecía... Bueno, dije, bueno, ya bien, ahí yo pensé, este es un usuario que tiene simplemente una mala conexión y tiene una deportividad. Y dice relativamente muchas porque tiene una mala conexión, como muchos, como la mayoría. Pero cuando yo vi que él me dejó toda la celebración y lo corté, pero me dejó incluso la repetición y de hecho aquí ya él no sacaba y empieza el lag más intenso y ya tener cortes ahí como que se empezaba a desfasar la conexión. Dije, ah, ya sé, viene la jugada maestra. Y sí, claro que sí, yo empiezo a darle el pause, pause. Me voy a... Dije yo, ¿para qué lo ataco? ¿Para qué le meto más goles si me va a derrumbar el partido? Dije, bueno, mejor me voy a tener acá atrás el balón hasta que lo derrumbe porque sí, lo va a derrumbar. Dije yo, en ese momento, lo va a derrumbar, lo va a derrumbar. Y bueno, ahí están viendo cómo se ve el juego, cómo se... Hay como tirones que da el juego ahí hasta que ahí roba el balón con Abomeyán e intenta, pero no le sale. Es que es malo, es que es malo. Este jugador no merece los puntos que tiene. No los merece. Ahí ya aparece el signo del lag. Ya aparece el signo del lag en la pantalla superior. Si lo vieron, bueno, bien visto. Si no, pues ahí va a seguir el lag. Ya no se va a ir. Ya no se va a ir el signo de mala conexión. Ya no se va a ir. Ahí otra vez la jugada al jugador alto para recentrar. Pero ahí está Turam, que también está altísimo. Y le dice, no, mijo, aquí esas mamadas no las vas a hacer. Y no las hizo. Es que la verdad que ni un bug de todos los que intento le salió con un servidor. Y me da mucho gusto que ninguno le saliera. Porque digo, o sea, está bien. O sea, ¿te gusta abusar de eso? Está bien. Que te gusta jugar de esa manera. Ok. Pero ya intentar derrumbar una conexión y hacer estas cosas. Yo creo que no está bien. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿por qué digo venganza? ¿Por qué dice venganza en el título? Pues bueno, vamos a entenderlo bien. Vamos a entenderlo bien. Yo me lo estaba disfrutando bastante. Aunque yo tenía toda la certeza de que lo iba a derrumbar. Pero miren, ¿cómo mueve ahí? Ahí él está, me parece que estaba en su casa o donde quiera que estuviera jugando. Como loco moviendo el control. ¿Por qué no? La conexión, el partido, no se caía. No se caía la conexión. Y él, ahí pues, no sé, que intentaba una cosa, intentaba otra. Imagino, me imagino, porque la conexión de repente se estabilizaba un poquito. Quiero entender que si no podía derrumbar la conexión. Ahí intentaba poner pausa, pero es que ya no tenía tiempo. Ya salió y ha acabado y otra vez con los botones. Y otra vez con los botones del control. Ahí se ponía, sí, se ponía muy, muy intenso ya el lag. Demasiado, dije, aquí se va. Pero cuando yo vi el tiempo, dije, no, 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 sí, sí, sí. Tengo una oportunidad. Yo mandé el balón atrás y lo voy a reventar. Mando el balón atrás, ahí mando el balón atrás y lo reviento. Y se acaba el partido, chicos. Entonces yo digo, sí, sí, hijo de tu chingada madre. Puto laguero de mierda. Chingaste a tu madre. No pudiste derrumbar la conexión, puto laguero. A la mierda, a la mierda. Y es que, es que, ¿cómo me disfruté yo esta victoria? ¿Por qué? Porque yo creo que sí lo intentó. Lo intentó bastante, pero no pudo derrumbar el partido. Bueno, chicos, espero les haya gustado. Espero les haya gustado. Espero se entretengan en el partido. Miren ahí, un por cinco me dieron 15 puntos. Y el puto laguero bajó 13. Bajó 13 puntos. Bien merecido porque tenía una plantilla de casi 4.000 puntos. Y una plantilla de 4 estrellas. Chicos, les mando un abrazo de gol. Y en más, chicos, estamos en contacto, ¿ok? Chao, chao, muchachos.